En este vídeo quiero explicar lo que realmente significa llevar un hijab, velo, burka o como lo queráis llamar, en base a las investigaciones que he hecho en la red, sobre lo que significa el velo islámico y lo que te cuentan ciertos sectores del supuesto feminismo interseccional. Para una musulmana el velo es algo que ella lleva puesto por voluntariedad innata en su ser, es decir, lo usa siempre porque la mujer lo quiere y no porque es obligada. Ahora bien, ¿es esto así? Bueno, la historia del hijab es algo más rebuscada. En realidad el Corán no habla nada de ponerse un velo en la cabeza per se, sino más bien de lo que habla es que todas las mujeres deben vestirse igual debiendo confeccionar ellas mismas sus propios vestidos, tal y como dice el verso siguiente. Así que más o menos por ahí va la cosa. La primera comunidad musulmana era dada a tener esclavas y éstas debían hacer su trabajo, pero no podían hacerlo de cualquier manera, sino que tenían que ir vestidas de una forma específica. Los primeros eruditos musulmanes dictaminaron que sea cual sea la forma de vestirse de la mujer, tenga si acaso dos condiciones, la funcional y la cultural. A los musulmanes de ahora les gusta aplicar cuestiones milenarias al mundo moderno, cosa que es estúpida de por sí, porque lo que se hacía hace miles de años no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Lo que se estipula, que es el velo, es recomendable, no obligatorio. Así es como se establece la relación entre el velo y posmodernismo cultural, en la que la mujer islámica lleva el velo por moda, más o menos las nacidas en este nuevo siglo. De los tres versos donde se habla del código de vestimenta de la mujer en el Corán, solo el tercero es el que nos interesa, ya que es de índole histórico y no fantasioso. Lo que sí llevaban las mujeres, no cita como hijab, sino como jimar, que era un pañuelo escondido entre las orejas y los lazos, descansaban sobre las espaldas. En la parte delantera del mismo traje, la mujer llevaba un corpiño que dejaba ver sus pechos desnudos, así que para que no se les viesen, la función del jimar eran de taparlos. Los versos son imprecisos y ambiguos, pero lo son a posta, para que la mujer acabe vistiéndose como quiera. Ahora bien, llegamos al siguiente problema. La palabra hijab en sí aparece en el Corán, pero no significa velo. No significa ni velo, ni pañuelo, ni bufanda, ni nada por el estilo. Pero de hecho, la palabra no hace alusión a ninguna prenda de vestir en concreto, mucho menos para tapar la cabeza. Viera significar barrera o división y tiene un concepto mucho más espiritual y complejo. La primera esposa del profeta Muhammad era una comerciante muy exitosa. Dirigió la primera empresa de exportación e importación del mundo, una suerte de pionera del concepto libre mercado. Ella contrata al profeta Muhammad e impresionada con su honestidad, le propuso matrimonio. Sin embargo, los primeros registros históricos demuestran que las mujeres exigían ser incluidas en la revolución islámica del profeta, teniendo como esposa a otra mujer que era general del ejército. Por lo tanto, Hiyab hace referencia a la división que hay entre creyentes y no creyentes. Incluso, originalmente, se indicó la separación entre dos hombres en cuanto a relaciones homoeróticas. Para muchas mujeres musulmanas, llevar el velo es un símbolo de identidad. Lo es para las féminas que viven en países occidentales, que lo utilizan como una manera de permanecer fieles a sus orígenes, lejos de su tierra y distinguirse como miembro de su comunidad. En otras ocasiones, llevar el Hiyab se ha convertido en una moda, una forma de ser joven y guay sin contravenir las tradiciones de los progenitores. En ocasiones, puede que las mujeres se sientan obligadas a llevar esta prenda por la presión familiar o por el entorno social. Pero casi siempre son ellas las que eligen. Llegada esa edad, ponerse el pañuelo, sobre todo en las sociedades europeas.